El Senado de la República realizó una sesión solemne para conmemorar el centenario de la Revolución Mexicana. Senadores de todos los grupos parlamentarios representados en el Senado dieron su visión de esta gesta heroica. Señalaron que México vive uno de los momentos más delicados de su historia y que los nuevos actores políticos son los responsables de diseñar soluciones y repensar los problemas sin atavismos, por lo que se necesita de un nuevo pacto político. Al término, en sesión ordinaria, el Pleno aprobó integrar al recinto del Senado de la República su nueva sede ubicada en Avenida Paseo de la Reforma, número 135. También, los senadores aprobaron 19 dictámenes y presentaron cuatro iniciativas de ley. Al inaugurar el Encuentro Internacional de Análisis y Prospectiva sobre la situación política, económica, social y cultural en América Latina, el presidente de la Mesa Directiva, el senador Malio Fabio Beltrones, hizo un llamado para transformar las instituciones y construir una nueva gobernabilidad. Esto a fin de hacer frente a las amenazas a la seguridad regional, el hambre, las migraciones, el desempleo masivo y la desesperanza de millones de personas en América Latina. El evento fue organizado por la Comisión Especial encargada de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución y el Parlamento Latinoamericano, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.